INTRO 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 ¿Dónde andan? Ahí está... ¿Vienen? Tranquilos, me he hecho el antiguo Creo que era por acá Si mis cálculos no fallan Si, 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 me acuerdo de este lugar Estoy sacando grava Yo hice esta torre de grava Y me tiré al agua Espera por acá Espérate, quiero ver eso de él También hice ese puente con grava Para que no se mojen los pesitos Dale, a ver, vamos, vamos, vamos Soy Tony, te vengo Ahora te veo, ahora te veo, Tonito Dale, a ver, vamos Es que me quité el rey Todo, todo, mamá, todo A todos, compañero Por acá Soy el rey Ey, me retira mis manzanillas Manzanas no tengo, tengo carne Tírame carne, yo quiero comer ¿No estás? Bien, bien ¿No estás? Espérate, Francisco ¿En serio? Qué miserable eres Solo me das cuatro Me dio a Francisco Los demás ¿Dónde vas? Era por acá Ay, ya la vi, ya la vi, ya la vi ¿A dónde? Aquí, adelante Esa es, esa es Esa es Le dije que era por acá No, no, no Están así, están así, están así Oh, están así Ay Espera acá Escóndanse, escóndanse, escóndanse Shift, vengan acá Grávalo, grávalo, grávalo Estirando todo Estirando todo Estirando todo ¿Estiro? ¿Con mi erco? No, 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 no Subamos todos a este árbol, dale Rápido Y pongan allí Son cuatro, chaval Cuatro Le van a destruir la fac Hagamos algo Que gamer le tire flechas Y salimos corriendo como nunca en nuestras vidas Ah, traen enderpearls Dale Le doy Le voy a dar Tírales, tírales, tírales Sí, tírales, grábalo, grábalo, grábalo Yo estoy grabando Dale, dale, dale Ya, ya Qué mal, dame el arco ¡Vienen! ¡Corran! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te dio? Verga, verga Desconéctate, desconectate ¿Qué pasó? No, 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 está bien Chaval, yo me he escondido ¿Y gamer? Han pasado que se desconectó Ah, ah, mierda ¡Mierda, mierda, mierda! Corre, corre, corre Te estoy viendo Estoy invisible Porque no me mate Dios, chaval ¿Cómo voy para ponerme vanish? La nerea viene por ti, eh ¿Cómo voy para ponerme vanish? Decime rápido Es que solo los vips Yo soy youtuber ¿No me deja? No sé Pon Barra Barra B Pon barra B Ahí está Me han double vanish No me puede ver, ¿no? ¿Te pone que Activado? Sí, sí, sí De ahí Qué bien Estoy yendo atrás de Kizame San Me voy a matar a la nerea ¿Y cuándo se me desactiva? No sé ¿Cuando yo quiera? El Veltorix se está cabreando Y se está sacando a todos Ay Este es increíble Estoy invisible Verga, tiré una carnita Sin querer Yo estoy al lado de Nessie Nerea Po Sheila Yo también, yo también Le tiré una carnita Para que se dé cuenta Que estamos Dale, dale, dale Eh, hay que Eh, eh Le está pegando Le está pegando Cuidado, cuidado Que con flechas Sí te pueden dañar Aparece el Vigia Van Gran Turtú Si me golpeo o algo ¿Se me desactiva el Vanish? No, no ¿Me da ganas? Le maté al Raku ¿En serio? Dale, corre, corre Yo les tiré una carnita Me parece que se dieron cuenta Que estoy Verga, ¿para qué les tiré la carnita Si me estoy muriendo de hambre? Bueno, no importa Corre, corre, maldito A ver, a ver ¡Pedre! ¡Pedre, ven! ¡Pedre, ven! ¡Ay, no! ¡Lo maté! ¡Lo maté! Sí, sí Volve, volve ¡Épico! ¡Épico! ¡Alguien está en el esponj! ¡Va a regresar, va a regresar! ¡Corre! ¡Épico! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Corre, está acá! ¡Está escribiendo! ¡Eso sí que lo tienes que subir! Lo tengo grabado ¡Yo señor! ¡Lo maté con una espada de hierro! ¡Y tenía todo de diamante! ¡Suscríbete al canal!